Es posible que hayas oído hablar de algún beneficio del zinc y es que este mineral esencial debe consumirse en pequeñas cantidades todos los días para mantener una buena salud general y llevar a cabo cientos de funciones importantes. El zinc está involucrado en más sistemas enzimáticos que todos los demás minerales traza juntos y más de 2.000 millones de personas en todo el mundo presentan deficiencia de zinc y uno de los grandes problemas del zinc es que no hay modo de almacenarlo en el cuerpo como reserva así que a medida que dejes de tomar zinc con la dieta vas a tener deficiencia. Así que pregúntate ¿Estoy tomando suficiente zinc con mi dieta? Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los inesperados beneficios del zinc y cuáles son los síntomas de déficit de zinc. Y si me regalas un like y comentas harás que mi zinc llegue a niveles óptimos. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal o subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. El primer punto es que ayuda a la fertilidad ya que juega un papel muy importante modulando los niveles de testosterona sérica en los hombres y mejorando la calidad y motilidad del esperma. Además, el zinc puede mejorar tu deseo sexual al aumentar los niveles de testosterona. Esto ya os lo comenté en el vídeo sobre Prostata Max que es un producto que también lleva zinc. La restricción y la deficiencia de zinc en la dieta en hombres jóvenes se asocia con una disminución en las concentraciones séricas de testosterona lo que puede afectar negativamente la fertilidad y disminuir la libido. Este mineral también afecta a la fertilidad de la mujer ya que se necesitan niveles adecuados durante el proceso de maduración de los óvulos. En segundo lugar y este es realmente interesante, el zinc ayuda a combatir la diabetes ya que es importante para equilibrar la insulina, que es la hormona encargada de la regulación del azúcar en la sangre. El zinc regula los receptores de insulina, prolonga la acción de la insulina y promueve perfiles lipídicos en sangre saludables. Si el metabolismo del zinc y el cobre no es correcto, puede causar complicaciones en la diabetes. En tercer lugar, el zinc ayuda en el crecimiento y la reparación muscular ya que está involucrado en la división celular y el crecimiento celular lo que hace que ayude en la reparación y el crecimiento muscular haciendo posible que el cuerpo se cure a sí mismo y mantenga la fuerza en los músculos. Como también ayuda con la liberación de testosterona, hormona del crecimiento y factor del crecimiento similar a la insulina, estos promueven el desarrollo de la masa muscular y un metabolismo saludable. En cuarto lugar, el zinc promueve una buena función inmunológica, pudiendo ayudar a combatir infecciones y resfriados. La deficiencia grave de zinc deprime la función inmunológica e incluso grados leves a moderados de deficiencia de zinc pueden afectar las funciones de los macrófagos y los neutrófilos así como a la actividad de los linfocitos T killers. El zinc ayuda a controlar la inflamación y previene respuestas inflamatorias exageradas como puede ser la liberación de citocinas o el daño a los tejidos. Tiene una función primordial durante la respuesta inmunológica ya que ayuda al cuerpo a volver a su estado normal. La investigación demuestra que el zinc puede ayudar con el desarrollo de las células inmunitarias e interferir en los procesos que causan la acumulación de moco y bacterias en las fosas nasales. Así, la suplementación con zinc reduce potencialmente la duración del resfriado en 2,25 días de promedio. En quinto lugar, el zinc actúa como un poderoso antioxidante ayudando a combatir el estrés oxidativo y disminuir la posibilidad de desarrollar enfermedades. En personas de edad avanzada, los beneficios del zinc incluyen la capacidad de favorecer una división celular saludable, lo que podría prevenir la mutación de células cancerosas y retrasar por tanto el crecimiento de tumores. Diversos estudios respaldan la idea de que tras la suplementación con zinc la incidencia de infecciones y efectos secundarios relacionados con las enfermedades es significativamente menor que en personas que no toman este suplemento. En sexto lugar tu piel necesita zinc ya que puede ayudar a disminuir el acné o promover la cicatrización de heridas, ya que parte del zinc que tenemos almacenado se encuentra en la piel y las alteraciones en el metabolismo del zinc pueden dar lugar a trastornos que normalmente se manifiestan en la piel. Debido a que participa en la producción de colágeno, en ocasiones se usa para ayudar a las personas a recuperarse de quemaduras, úlceras, heridas de curación lenta y otros tipos de daños o lesiones en la piel. Además este mineral ayuda a disminuir los brotes de acné gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Algunos estudios sugieren que niveles más altos de zinc en la dieta pueden disminuir la gravedad de los brotes de acné. En séptimo lugar la deficiencia de zinc está relacionada con problemas digestivos crónicos y enfermedades diarreicas, lo que ha sido demostrado en diversos ensayos clínicos. Los investigadores han descubierto que la suplementación con zinc puede ser efectiva tanto en la profilaxis como en el tratamiento de la diarrea aguda. Si tienes niveles bajos de zinc debido a una carencia en tu dieta, es posible que experimentes síntomas como pueden ser enfermar con frecuencia, fatiga crónica, problemas digestivos, dificultad de concentración, retraso en el crecimiento o incapacidad para curar heridas. ¿Quién tiene mayor riesgo de una ingesta baja de zinc? Pues cualquier persona que siga una dieta basada en plantas que no incluya carne o productos lácteos como pueden ser los veganos o vegetarianos. Generalmente corren el mayor riesgo ya que sus dietas eliminan las principales fuentes alimenticias de zinc. Aunque algunos alimentos vegetales tienen pequeñas cantidades de zinc, los productos animales son las fuentes más ricas en este elemento. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías estos beneficios inesperados del zinc? ¿Tomas algún suplemento con zinc? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase necesitamos zinc eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la única forma de curar la cándida para siempre que si no lo has visto no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una ventana nueva y lo ves un poquito más tarde. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Marcela Bacaro que consume en ocasiones ajo crudo durante una semana para erradicar la candidiasis y aconseja dejar azúcares, harinas y refrescos. Buen consejo. Saludos. Y Eliseo Lobo que considera que el canal debería ser considerado de servicio público. Gracias por tu apoyo, lo hago lo mejor que puedo. Me alegra que te guste. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios que al menos tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por eso te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre para qué sirve la salvia. Muchos datos.